No soy muy fan de usar según qué tipo de terminología en mis vídeos, pero no se me ocurre otra frase que no sea Estalló la bomba esta mañana en redes sociales, con el comunicado oficial de Aston Martin y Honda asociándose para el año 2026 Ayer empezó a surgir el rumor, lo comentamos en directo en la plataforma morada, un sitio donde os recomiendo que me sigáis para que os entendáis de este tipo de cositas Y lo comentamos también en el Bólidos, que tenéis ya el vídeo completo, el podcast completo en su canal de Youtube que tenéis siempre en la descripción, en la cajita, donde Javi y yo nos anticipamos un poquito a lo que hoy parecía que iba a ser oficial Además lo han hecho oficial a las 4 y media de la mañana, que es un horario que en España viene increíble La verdad, porque solemos estar todos despiertos, pendientes de lo que diga Koyi Watanabe, el presidente de Honda Racing Corporation Vaya, raro es el español que no tiene una alarma en el móvil, para que a las 4 y media de la mañana Koyi Watanabe le diga que nos asociamos con Aston Martin, ¿vale? La madre que nos parió Pero, pero, como no ha pillado por sorpresa, porque ayer ya más o menos se rumoreaba que esto iba a pasar Pues bueno, esta mañana nos hemos despertado con la noticia de la asociación entre Aston Martin y Honda para el año 2026 ¿Vale? Todavía quedan 3 años para esto, pero en el año 2026 Aston Martin dejará de ser un equipo, un equipo cliente de Mercedes Y será pues un equipo con un motor en exclusiva, ¿vale? Y vamos a analizar este movimiento en torno a los 3 protagonistas, ¿vale? En torno a Aston Martin como equipo, Honda como motorista y por supuesto vamos a hablar de Fernando Alonso y de ese año 2026 En general creo que es un movimiento con el que ganan todos, ¿vale? Y empezando por Aston Martin, lo primero y lo más evidente es que para 2026 van a ganar un motor en exclusiva para ellos, ¿vale? En este momento la normativa de motores está bastante congelada y apenas se puede mejorar Digo apenas porque en teoría no se podía hacer nada, pero cosas se han hecho estos años Y en 2026 cambia tanto la reglamentación de motores como la reglamentación de chasis, ¿vale? En este momento tener un motor cliente no es una mala idea del todo porque los motores ya están desarrollados Y no va a haber evoluciones y es difícil que se puedan generar diferencias entre equipos titulares y equipos clientes Pero a partir de 2026 tener un motor en exclusiva es una gran baza para poder tener una ventaja respecto a tus rivales Y sobre todo para los objetivos de Aston Martin, que en este caso son claramente ganar el mundial Creo que también es una especie de golpe sobre la mesa porque en este momento Aston Martin pasará a ser uno más con su motor propio Al igual que lo será Red Bull a partir de 2026 con el motor Ford, Ferrari con Ferrari, Mercedes con Mercedes Y Alpine, si sigue, que ya veré pues qué pasa con Alpine, con el motor Renault, ¿vale? Automáticamente tenemos estos cinco fabricantes, que mola porque es la mitad de la parrilla siendo equipo fabricante, ¿no? Para Aston Martin es todo ventaja, en este momento sí, la asociación con Mercedes estaba siendo muy fructífera, sí estaba yendo muy bien la cosa Pero la etiqueta de equipo cliente la seguía teniendo y ya digo, con esta reglamentación actual no pasaba nada Poco a poco ibas tirando, ibas tirando, pero en 2026 sí podía suponer un problema si quieres superar a Mercedes el tener el mismo motor que ellos, ¿no? Después, por la parte de Honda, ¿vale? Honda ya sabemos que se fue pero no mucho de la Fórmula 1 a finales de 2020 Y a finales de 2021 fue el último año en el que oficialmente estaban en la categoría Y desde 2022 mantienen una especie de contrato colaborativo de suministro de motores al equipo Red Bull Que le prestan algo de tecnología para su sección de powertrains y como un acuerdo hasta finales de 2025 Oficialmente no están en Fórmula 1 ahora, de hecho hay titulares de medios que dicen el regreso de Honda a la Fórmula 1 Pero vaya, Honda no se ha ido de la Fórmula 1 durante todos estos años Y lo que está usando ahora Red Bull, por mucho que lo llame powertrains, por mucho que lo llame como quiera llamarlo Ahora creo que el nombre oficial es Honda-RBPT, es un motor Honda, en base, ¿vale? Y Honda no se ha desvinculado de la Fórmula 1 durante todos estos años Ha seguido ahí No entiendo muy bien que quisieron hacer en 2021 cuando dijeron nos vamos No sé muy bien que querían hacer cuando claramente no querían irse O de repente vieron que se iban a ir en el momento que mejor estaban de su historia Porque recordemos lo que sufrió Honda en el año 2015 cuando entró a la categoría con una nueva normativa de motores Después de un año, llegando un año tarde, porque esa normativa empezó en el 2014 Y lo que les costó tener un motor decente, vaya, no lo tuvieron hasta Toro Rosso 2018 Entonces, creo que de alguna manera ahí empezaron a tomar la decisión de abandonar la categoría Y justo cuando empezaron a remontar el vuelo, y ahora mismo Honda, podríamos decir que es el mejor motor de la parrilla Fue cuando tiraron, intentaron recoger el cable, pero un poco tarde, ¿no? Red Bull, creo que viendo esa actitud de Honda, empezó a buscar alternativas Encontró a Ford y en ese momento Honda se quedó sin nada en Fórmula 1 Después, Honda tenía que elegir Y lo que tenía para elegir, pues bueno, evidentemente Ferrari no podía ir a por ellos McLaren, bueno, McLaren sí, perdón En Mercedes no ibas a ir a por ellos Alpine no ibas a ir a por ellos Igual le podías haber comprado el equipo Alpine Que yo creo que está un poco regular Y obviamente, pues Red Bull ya tenía contacto con Ford, ¿no? ¿Qué te quedaba? Aston Martin Williams McLaren Haas No lo cuento, ¿vale? O quizá quien sabe si Alfa Tauri hubiera sido una opción para comprarlo Finalmente, han decidido asociarse con uno de los equipos con más proyección de la parrilla Que es Aston Martin, ¿vale? Era la mejor opción sobre la mesa O sea, era la opción más competitiva Es el equipo que mejor está funcionando De los que no son equipos titulares Y de hecho está funcionando mejor que algunos equipos titulares Como es el caso ahora mismo de Mercedes o de Ferrari, ¿no? Que está más o menos a la par Pero está incluso por delante Creo que aquí Honda es asociado con Con un equipo muy, muy competitivo Creo que no hay razones para desconfiar en el motor Honda Para el año 2026 Igual que sí las podía ver en 2015 Porque veníamos de más de seis años que estaban fuera de la Fórmula 1 Desde el año 2009 Y nos quisieron vender un poco la moto Y esa jugada de marketing estuvo muy bien De hacernos recordar la McLaren de los 90 La McLaren Honda de los 90 En aquel momento con McLaren en 2015 Ahora es cierto que es un hecho Que Honda es el mejor motor de la parrilla Si quieres uno de los mejores El más competitivo Y el motor que lleva el mejor equipo de largo De la parrilla, ¿vale? Ese es el motor que va a montar Aston Martin en 2026 O esa es la trayectoria que lleva Honda Para 2026 hacer un nuevo motor Para el equipo Aston Martin En 2015, con toda la inversión económica que había Daba la sensación de que no podían fallar Lo hicieron Ahora, viendo los datos Viendo cómo está funcionando ese motor No se me hace pensar Que pueda volverse a repetir Lo del año 2015 La verdad Todo puede pasar en Fórmula 1 Y evidentemente hay un cambio de reglamento Y hay cosas Pero nada me hace pensar Que lo de 2015 se vuelva a repetir Podría también fracasar Mercedes En hacer ese motor nuevo O Ferrari O Renault ¿Vale? Entonces Creo que hay bastantes más razones Para no tener miedo Para que se vuelva a repetir Lo que pasó en el año 2015 Con McLaren y con Honda Además Honda es un motorista Que ya ha trabajado con gente como Dan Fallows Para Red Bull Entonces Creo que va a ser complicado Que esa relación Si bien igual puede ser Al nivel exitoso Que la relación que tiene Aston Martin Con Mercedes Raro será que Que fracase Estamos en 2023 Ya veremos en 2026 ¿Vale? Evidentemente faltan 3 años Puede dar muchos tumbros La Fórmula 1 Aston Martin de repente Puede dejar de ser competitiva En 2025 Honda empezará a fallar En 2024 No sabemos A día de hoy En 2023 Parece que este acuerdo Es ideal Para ambas partes Y ambas marcas Pero lo importante Y a lo que a muchos Nos preocupa Y ya es momento De abordar este tema Porque realmente Es el que más El que más nos importa Es que esto es para el año 2026 Repito Y hay un piloto español Ahora mismo En Aston Martin Pues que está destacando ¿No? Por encima del resto Me atrevería a decir Fernando Alonso En 2023 Tiene 42 años Va a ser este verano Y en 2026 Esto es matemática fácil Cumplirá 45 años ¿Vale? En este momento Fernando Alonso Si no está en el mejor momento De su carrera Si no está en su prime Está muy cerquita ¿Vale? Yo he tenido la suerte De ver casi completa Toda la trayectoria De Fernando Alonso El año 2001 No tengo recuerdos Pero desde 2003 Sí Su nivel de pilotaje Es excelente La verdad O sea Yo no recuerdo Muchos mejores niveles De Fernando Alonso Ni el Fernando Alonso De 2012 Con Ferrari Yo este Fernando Alonso Me parece espectacular Un piloto que apenas Comete errores Y que no se le puede pedir Nunca más Creo que la experiencia La está transformando En una de sus mayores habilidades Respecto al resto Bien ¿Qué pasó en 2015 Con Fernando Alonso Y en 2016 Y en 2017 Con Fernando Alonso Y McLaren Honda ¿Vale? Todos lo sabemos Muchas radios Un Fernando Alonso Especialmente desquiciado En aquella época Un Fernando Alonso Que claramente Estaba frustrado Porque Honda No le estaba dando Lo que le había prometido Al equipo Porque Fernando Dejó un proyecto Como Ferrari Por esa aventura De McLaren Honda Que no parecía Que pudiera fracasar De la manera que fracasó Y teníamos un Fernando Que obviamente Se debía sentir engañado Se debía sentir Incluso estafado Por un motorista Que no estaba No al nivel del resto Sino al nivel Siquiera muchas veces De la Fórmula 1 ¿Vale? Hace muchos años de esto Quizás algunos no lo recordáis Pero era absolutamente Vergonzoso No saber siquiera Si el coche Le iba a arrancar A Fernando Ya no era cuestión De si abandonaba o no Sino de Si ni siquiera Iba a arrancar ¿No? Como llega el año 2015 Era un chiste ¿Vale? El motor El motor Honda Y Fernando Alonso En esa época No se lo cayó Y hubo muchas radios Muchos palos al equipo Quizá A veces incluso excesivos ¿Vale? Quizá alguna vez Fernando se vino demasiado arriba Con los insultos Pero Era lógico Es que estaba frustrado En esa época Es que es normal Le prometieron algo Que nunca le dieron ¿Vale? Y él veía como Lo que parecía que podían ser Los últimos años De su carrera deportiva Los estaba desperdiciando Luchando por la decimosegunda posición Con los Sauber ¿Vale? Entonces es normal Lo importante es Si Fernando Alonso Quiere estar Y Aston Martin Quiere que Fernando Alonso Sea piloto titular Del equipo En 2026 La decisión será De ellos No de Honda Honda ya ha dicho Que no se va a meter En la elección de pilotos Que ellos van a sugerir pilotos Que les gustaría ver Algún piloto japonés En Aston Martin Pero ya puede El ancestor Empezar a hablar japonés Porque es lo más cercano Que van a tener Básicamente Si Fernando Alonso Está al nivel En 2026 Que puede ser Una incógnita Fernando ahora mismo Está muy bien Pero es complicado Afirmar al 100% Que va a estar A este nivel En 2026 Y Aston Martin Sigue confiando en él Yo creo que Fernando Alonso Podría estar Para al menos Probar este coche En el año 2026 Ahora mismo Tiene contrato hasta 2024 Tiene contrato este año Y el que viene Parece ser No es oficial Pero que existe Una opción De alargar ese contrato En 2024 Al 2025 Y quizá Dependiendo de ese año 2025 Ya sea por motivación De Alonso Ya sea por nivel Quiera dar el salto A la nueva reglamentación Del año 2026 O no Vale Ya veremos En este momento No es tontería aventurarlo Pero lo importante es Que Honda No va a vetar a Alonso Honda no va a impedir Que Fernando Alonso Sea piloto titular Del equipo Aston Martin Porque Honda Solo va a suministrar motores Ni siquiera en la época De McLaren Honda Que ahí sí que Honda No solamente suministraba motores Sino que además era Un main sponsor del equipo Ni siquiera ahí Decidió pilotos Y anda que no podría haber presionado Para echar a Fernando Alonso Que obviamente no lo iban a hacer Porque era su único Valuarte En pista Entonces nada me hace pensar Que de hecho lo ha dicho La propia Honda Que adoran a O sea no que adoran a Fernando Alonso Pero que valoran Lo importante que es Fernando Alonso Para la Fórmula 1 Lo importante que es un piloto Como Fernando Alonso Y que ellos no van a ser Los que decidan los pilotos Obviamente van a sugerir Y estoy seguro que les haría ilusión Ver un piloto japonés Porque Honda es una marca japonesa Y los japoneses son muy orgullosos Pero ya os digo Si Fernando Alonso Mantiene la motivación y el nivel Y le apetece estar en 2026 Estará Si no le apetece Si no mantiene la motivación Ya veremos Que hace Aston Martin A lo mejor ficha a Sunoda Pero presentarte en 2026 Con una alineación Estrol Sunoda No huele a pelear por el mundial Así que yo diría Que Honda va a sugerir pilotos Evidentemente Y que Aston Martin ya verá lo que hace Si les hace caso o no Spoiler Yo creo que no les va a hacer caso Estrol es funcionario Y Fernando va a depender de él mismo Que es lo importante O sea, no Es tontería, insisto Estamos en 2023 Empezar a hablar de si en 2026 Estrol o no Si me preguntáis a mí Yo creo Que la ambición que tiene Fernando Es volver a ser campeón del mundo Y si en el 24 y el 25 Ve que Aston Martin Es un coche competitivo Y que ese salto a onda Les puede ayudar Yo creo que lo va a intentar Al menos en 2026 No sé ya en 2027 Pero yo creo que si Fernando El coche es Tan competitivo En el 24 y 25 Como lo está siendo este año Yo creo que él va a aguantar Y por nivel Si está así con 42 años Nada me hace pensar Cómo va a estar con 44 La verdad Nada me hace pensar Que no va a estar bien También Pero Las dudas Obviamente Existen Y puedes empezar A fallar No lo sé Es que es tan raro El caso de Fernando Alonso Es que no es normal Un piloto a 42 años Que esté en su máximo nivel Es que está rompiendo Muchas leyes De la lógica Fernando En esta etapa En Fórmula 1 Entonces No sé deciros Yo solo digo Que va a ser Fernando El que decida Cuando se retira De la Fórmula 1 Y no va a ser onda La que retire a Fernando Eso es lo que os quiero decir Pero bueno Esta es mi opinión ¿Qué tal? ¿Cómo estáis vosotros Con esta noticia? ¿Os mola el concepto Aston Martin-Onda? A mi si ya Incluso de si no llega Fernando Alonso Porque será como Un nuevo equipo titular Constructor En el reglamento de 2026 Y cuantos más equipos titulares Tengamos mejor ¿Vale? Ojalá llegue Fernando Pero si no También será una buena alternativa Para ver un campeonato Más competido Yo ya he olvidado Los Fantamas de 2015 Los sufrí muchísimo ¿Vale? Y creo que no hay razones Para volver a creer Que van a suceder Pero bueno ¿Qué opináis vosotros De Aston Martin De Onda De si Fernando llegará Si no Si pasarán cosas Tengo muchas ganas De escuchar a Fernando Por el momento Solamente ha hablado Onda y Aston Martin ¿Vale? Obviamente Diciendo que están contentos Con la asociación y tal Declaraciones supercorporativas Onda diciendo Ay es que no sabíamos Que a la Fórmula 1 Le preocupaba tanto La sostenibilidad Madre mía Se lo llegamos a saber Por favor Onda Declaraciones supercorporativas Por eso no he entrado Ni a comentarlos Por cierto No se habla de Cuánto tiempo de contratos Será Entiendo que de 2026 Hasta Veremos Pero no No he visto como Una fecha final De ese acuerdo colaborativo Entiendo que Empezarán en 2026 Y acabarán Pues cuando Cuando sea Porque al final En el Fórmula 1 Eso es complicado De predecir En fin Que tenéis la caja de comentarios Para decir lo que opináis Y que nada Yo ya os digo Yo estoy contento Si llega Fernando bien Creo que es una buena opción Y que sería muy bonita La película De la vida De Fernando Alonso Que tendrán que hacer En 2033 Ojalá Con créditos Estrenen en 2033 Con un Fernando Que después de los años 2015 2016 2017 Gane un mundial Con un motor Honda En un equipo como Aston Martin Esa historia Esa historia Un prolifor En un equipo En un equipo En un equipo Paraящешь